Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers, que ya no. Pues hoy quería hablaros de una serie que no es algo habitual en este canal, pero es que me ha encantado. Y como podéis ver en el título del vídeo me estoy refiriendo a Cobra Kai, basada en la saga de películas de Karate Kid. Que la verdad es que fueron de más a menos, todo hay que decirlo, pero ha vuelto con muchísima energía. Es una serie actual, moderna, con un toque de nostalgia muy marcado, que nos hace ver todo lo ocurrido en las películas desde otro punto de vista. Y que a la vez encuentra su camino para contarnos la evolución de unos personajes con mucha coherencia. Así que, ¡comenzamos! Bueno, pues lo primero que hay que decir de Cobra Kai es que es un sincero homenaje a la saga de películas originales. La primera de ellas dirigida por John G. Abilson y que era el director de Rocky. No por nada, Karate Kid tiene una estructura muy similar a la película de Stallone. Digamos que es un Rocky para adolescentes. Y los niños de medio mundo se interesaron en las artes marciales gracias a esta película. Yo no fui uno de ellos. Solo podría haber sido tabla para romper. ¿Y qué hay que decir de la serie? Pues que está rodada con muchísima elegancia y con muchísimo gusto. Parece una película. Son capítulos muy cortitos, de media hora. Y es lo que se genera una serie de conflictos... Interesantes. La serie narra las vivencias de John Lawrence, interpretado por William Zatka, y de Daniel LaRusso, personaje al que encarna Ralph Macchio. Y es que el destino de estos personajes tiene mucha coherencia con respecto a lo que vimos en las películas. Daniel LaRusso ahora es un exitoso hombre de negocios que tiene un concesionario. Vive a la sombra del éxito de su pasado, cuando fue campeón de karate en dos ocasiones en el torneo de All Valley. Esto está muy bien porque su maestro, el señor Miyagi, le regaló un coche antiguo. Lo cual hizo que él se interesase por este tipo de vehículos. Con lo cual es muy coherente que él ahora tenga este negocio. Por su parte, William Zatka terminó las películas hundido, sin chica y perdiéndolo al final con una patada ilegal. Todos hemos visto el capítulo de Cómo conocía a vuestra madre, donde Barney explica que el verdadero protagonista de Karate Kid era John Lawrence y no Daniel LaRusso. El niño de Karate era William Zatka, el puente de la dojo de Cobra Kai, con este monstruo que atacó con una patada ilegal. Y no le falta razón, porque si recordamos la película, el sensei de Lawrence le prohíbe golpear a Daniel LaRusso hasta que llegue el torneo. Hecho que él aprovecha para abusar de los abusones, sabiendo que no puede haber represalias contra él. ¿Y qué pasa con un personaje que en el mejor momento de su vida ve todos sus sueños truncados? Pues que se convierte en un perdedor. Ahora malvive haciendo trabajos de fontanería, vive encasillado en los años 80, este hombre no ha pasado página, se dedica todo el día a ver películas de la década dorada, su coche es muy ochentero, no conoce lo que es Facebook y realmente es un niño en un cuerpo de adulto. No ha sido capaz de superar esos traumas y ahora ha habido un intercambio de personalidades, porque Daniel LaRusso, que era el chico pobre que vivía en un mal barrio, ahora vive en una casa lujosa. Mientras que John, que venía de buena familia, es ahora el que vive en el barrio Marginal. A mí este es el personaje que más me interesa la verdad y es el que le da vidilla a toda la serie. Sin él la verdad es que todo sería bastante soso, con lo cual soy muy fan y creo que los dos actores han madurado de una manera espectacular. Han mejorado muchísimo sus interpretaciones y aquí hay una serie de matices que no tenía la serie original. En Karate Kid los buenos eran muy buenos y los malos eran muy malos, pero aquí vemos que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Toda realidad tiene dos puntos de vista y así lo vemos. Cuando John cuenta su experiencia lo hace desde su punto de vista y cuando lo hace Daniel lo hace desde otra. Él sigue juzgando a John por lo que pasó hace 30 años, lo cual tampoco es nada justo. Mientras que John simplemente necesita una motivación para seguir adelante y eso lo encuentra abriendo el dojo de Cobra Kai. Y aquí quería contar dos curiosidades y es que los que hayáis visto la serie Beverly Hills 90-210, Aka, sensación de vivir, quizás os suene la casa en la que vive Daniel, ya que es la casa de los Wolves. Ahí vivían Brenda y Brandon, quizás os hayáis dado cuenta de eso. Pero otra curiosidad que me parece más interesante es que Pat Morita, el actor que interpretaba al señor Miyagi, tenía 52 años cuando hizo la película, la primera. Mientras que Ralph Macchio tenía 57 cuando empezó a rodar Cobra Kai. Va a cumplir 59 ahora a final de año, lo cual al final es un efecto Inda, que es algo más joven que Brad Pitt. Lo de los genes es increíble. Y William Zatka va a cumplir 55, con lo cual tampoco es que sea un muchachuelo. La verdad es que los dos están en muy buena forma, tiene unas coreografías increíbles, lo que sí que se nota es que los dos se hicieron amigos durante la primera película, porque ese buen mal rollo que tienen todo el tiempo, con esa tensión latente, es algo que solo se puede conseguir cuando hay química de verdad. Y estos dos actores la tienen. La verdad es que me ha encantado. En muchos episodios vamos a lugares que ya conocemos de las películas, y eso hace que se despierte la nostalgia, pero en plan bien. Ojalá todas las películas y series que hagan homenajes a obras anteriores lo hiciesen con este respeto y cariño. Los dos actores han nacido para interpretar estos personajes, y yo solo he visto la primera temporada, voy a ver ahora la segunda, pero es que la he devorado. Han sido los 10 capítulos casi del tirón, porque me ha encantado, y sobre todo tiene un sentido del humor increíble. William Zatka, estás fantástico. Es políticamente incorrecto. Es como un prófugo de los años 80 en la época actual, y nos da algunas de las mejores frases de toda la serie. Es un estilo House hablando. Lo que pasa es que House tenía inteligencia, y este lo hace por mero desconocimiento. Y qué decir de los jóvenes. Todos ellos son cinturones negros en artes marciales o expertos bailarines, lo que ha ayudado mucho a que puedan hacer sus coreografías y que éstas resulten creíbles. Todos los personajes tienen sus matices, y al igual que a los personajes adultos, ni los buenos son totalmente buenos, ni los malos son culpables del todo. Así que como digo, una gran serie, y para los que crecimos en los 80, desde luego es un auténtico placer verla. Así que, esta es mi recomendación, y hasta pronto chicos.